Una vez superada la pandemia, el desarrollo de Nicaragua se verá frenado porque aún no se soluciona la crisis sociopolítica de abril de 2018, explica el economista Marco Aurelio Peña. Recordemos que nosotros ya teníamos una crisis económica originada por una crisis sociopolítica por los eventos, los sucesos y las acciones que se dieron en abril de 2018. Esto ocasionó casi de inmediato una crisis de incertidumbre, de inseguridad y de desconfianza. De tal manera que al no haber una resolución de la parte sociopolítica, no puede haber una solución de corto plazo en la parte económica porque esto equivaldría a tratar de buscarle una solución en el sistema eléctrico a un vehículo cuando su problema está en la parte mecánica. Cualquier medida de política económica que se adopte, desde el punto de vista técnico, solo tratará de servir como un paliativo o como una solución parcial a un problema que tiene una faceta mucho más general. Por cuanto es una percepción generalizada de que los nicaragüenses no hemos recuperado la libertad en su concepto cabal, filosófico y práctico y que por supuesto no ha habido justicia por todo lo que ha acaecido a raíz de 2018. Expone que los pilares macroeconómicos de nuestro país también han sufrido duros golpes por la baja en el comercio internacional. Caen las importaciones de bienes de consumo y manufacturados, en el caso nuestro como país en vías de desarrollo, provenientes de los países ricos, adelantados o desarrollados. Y lo que es más importante, nuestras ventas al exterior, recordemos que vendemos principalmente commodities, insumos, materia prima o productos primarios. Esto se ha visto contraído también porque se ha reducido la demanda en el mercado internacional por parte de los países adelantados. Obviamente, al haber una caída en la demanda, esto determina en el corto plazo una caída en los precios internacionales, lo que se traduce en un descenso en los niveles de ingreso, de exportación, en el caso nuestro, como un país que dependemos principalmente de los productos del sector agropecuario. Marcos Medina, Noticias 12.